Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer el tutorial del cork, así que nada, vamos a empezar. Y bueno chicos, lo primero de todo deciros que el cork es la combinación de dos trucos, el moon kick y el betwish. Os lo voy a hacer ahora los dos, para que sepáis cómo se hace y combinándolos se hace el cork. De todos modos chicos, tengo el tutorial del betwish y el tutorial del moon kick, también he hecho ya en el canal por si lo queréis ver, y así os ayuda un poco más. Ahora sí que sí, vamos a empezar. Así que nada chicos, para empezar tenéis que dominar estos dos trucos. Una vez que dominéis esos dos, podemos empezar con el cork. Si combináis esos dos trucos que os he dicho antes, os saldrá este, que es el cork. Y bueno chicos, para hacer el cork tenéis dos formas de hacerlo. La primera sería pivotado, que sería hacerlo así, desde aquí. Hacer solo este movimiento. Y hacerlo ahí. Y la segunda sería haciendo medio círculo. Algo así. Y ahí le das. Eso ya como salga mejor a cada uno. Hacerlo en círculo o hacerlo pivotado como hago yo. Os voy a enseñar las dos maneras. Una sería esta. Y la otra sería haciendo medio círculo. Este vídeo será el cork normal, el tutorial del cork. En otro vídeo si queréis hacemos el cork arpado, el cork cayendo a una pierna con ST, o el cork dando patada. Eso ya como vosotros me digáis en los siguientes vídeos. De momento va a ser el tutorial del cork normal. Y bueno chicos, mi primer consejo para aprender el cork es chutar la pierna lo más alto que puedas. Lo más fuerte y alto que puedas. Porque después de dar la patada fuerte, tienes que dar un giro sobre ti mismo. Como un B-twist. Mientras haces el mortal, claro. Por eso lo de aprender el moon kick y el B-twist. Entonces ahora os voy a poner varios ángulos, como hago siempre, del cork. Y os doy algún pequeño consejo escrito. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y bueno chicos, hasta aquí el tutorial del cork. Dejadme en los comentarios si os ha gustado o queréis más vídeos como este. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 Chau.